6 novenos menos 4 novenos. Primero va 6, novenos significa sobre 9, va el menos, ahora 4 y otra vez novenos que es sobre 9. Para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal, pero siempre que veamos que los de abajo sean iguales, más fácil. Se coloca una sola vez el que está debajo, así, y arriba como aparece, 6 menos 4, 2. 2 novenos, ¿se podrá simplificar? No, ¿verdad? Porque 2, por ejemplo, tiene mitad, pero 9 no, así que ahí termina.